Sí, si se trata por ejemplo de delitos sí correspondería que intervenga porque si se trata de delitos que involucra a menores está diseñado en el procedimiento penal que intervenga la fiscalía y cuando hay menores interviene el juez de menores. Pero cuando hay delitos y siempre y cuando se trate de delitos que sean de acción pública y que tengan cierta relevancia, si no es que no interviene la justicia penal, sea fiscalía o sea juzgado de control o juzgado de penal juvenil, pero eso únicamente cuando hay delitos. Cuando no hay delitos la responsabilidad primero sería del establecimiento escolar o del establecimiento deportivo, las autoridades tienen un responsable de dar por el cuidado, la vigilancia y esas cosas, ¿cierto? O sea, no se judicializa únicamente los casos que usted menciona cuando hay delitos. Cuando no hay delitos las medidas que están previstas, no hace falta que se lo vaya a decir yo, pero cualquiera se da cuenta que si eso ocurre dentro de un establecimiento escolar, el director de la escuela, el docente y el, digamos, el cuerpo del colegio es el que decide las amonestaciones o las sanciones o las correcciones que correspondan dentro de ese ámbito, si ocurren dentro de ese ámbito. Si tienen un establecimiento deportivo, obviamente las autoridades, el que está a cargo, ¿cierto?, de la instrucción, de la gimnasia, de la actividad deportiva, el adulto responsable, de acuerdo a los reglamentos existentes, ¿me entiendes? Sí, no, es clarísimo. Doctor Trigo, en este caso, en particular, si se recibiera la denuncia, al menos de la parte afectada, ¿corresponde que actúe la justicia? Es que, como le dije recién, si esas molestias trascienden a una situación que podría encuadrarse en delitos, sí, evidentemente se procedería, pero en ese caso solamente, ¿me entiendes? Si el hecho... ¿El bullying para la justicia no es considerado un delito? Creo que fue errónea mi pregunta, doctor. Sí. No, 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 es que ese... Lo que pasa es que no lo tengo muy presente al caso. Si se trató de molestia, ¿cierto?, dentro del establecimiento escolar, o aparentemente eso correspondería primero a la autoridad escolar, es tomar las medidas que corresponden, disciplinarias que correspondan. No estamos dentro del ámbito penal. No, no, eso es claro, digo. Ahora, el bullying, el bullying conocido como bullying mismo, ¿está tipificado en el código? ¿Se puede actuar sobre este tipo de hechos? ¿Que es una manera violenta de... bueno, violenta porque hay alguien que está siendo víctima de algún tipo de agresión, burla, sostenida en el tiempo? Bueno, mire, me puedo repetir, o sea, los actos estos de molestia que le llaman bullying, si esos son una serie de actos repetitivos, pero que configuran, por ejemplo, amenazas para, digamos, o que se trate de ofensas, o se trate de tocamientos, puede llegar el bullying, puede haber, en vez de ser bullying, lo que se llama bullying, estaría dentro del, por los tocamientos, puede ser un abuso sexual. Y obviamente ahí sí interviene el delito, previa denuncia de la víctima. Si es menor, la denuncia la tienen que hacer, digamos, los padres o los que tengan, digamos, el cuidado personal del menor, víctima del hecho. Ahora, si el hecho es una molestia, que es un repetitivo en el tiempo, tendiente a discriminar, agraviar, a ofender, que serían las características del bullying, esas serían notas caracterizantes, bueno, eso sería, digamos, encuadraría en la contravención. Y el régimen contravencional interviene en la unidad judicial, en el caso de Marco Juárez, y si no, los jueces de paz en otros lugares donde no hay unidad judicial. Y la unidad judicial significa el ayudante fiscal en Marco Juárez, que tendría que intervenir, ¿me entienden?, en la aplicación del código de convivencia. Eso, en tanto, en cuanto haya denuncia, obviamente, porque el ayudante fiscal tampoco va a intervenir de oficio, si no hay, si ese hecho, por ejemplo, esas ofensas, esas injurias, o digamos, que tienen a menoscabar a la persona, si es un menor, los progenitores harán la denuncia respectiva en la unidad judicial donde está el ayudante fiscal en Marco Juárez. No sé si me entiende lo que le estoy diciendo. Bueno, es clarísimo. En sus funciones y trabajando con menores, ¿tipo de bullying o este tipo de conductas se ven a menudo? Sí, son muy frecuentes los hechos, o sea, no es que no ocurran. Yo pienso que debe ser por el fenómeno que ahora los hechos ahora se transmiten con una rapidez y una celeridad en las vías, en las redes sociales, de una manera tal que a veces parece que está descontrolado todo, ¿me entiende? O sea, y es muy común que se utilice eso, lamentablemente, para ofender, agraviar. Se utilicen esos medios, los teléfonos celulares, los chats, inmediatamente mandarlos a, digamos, a publicarlos en las redes sociales, de esa manera obviamente se agravia a mucha gente, especialmente a la víctima, ¿cierto? Y de una manera tan, digamos, tan amplia que evidentemente habría que, digamos, que otras autoridades de aplicación, como por ejemplo la Autoridad Nacional, que tiene que controlarse todo eso, digamos, esos lugares. Bueno, pero eso es lo que tienen que hacer en otros ámbitos, pero es muy común que eso suceda. O sea, nosotros nos enteramos, ¿cierto? Porque nos llegan causas judiciales por temas vinculados al bullying. Bien. O sea que es algo más común de lo que uno cree, no siempre se viraliza. Cuando usted señalaba que se comparte y se hieren a las personas, ¿se revictimiza permanentemente a quien aquí es la víctima? Claro, porque lo hacen, digamos, de una manera, digamos, mucho más, eso es mucho más gravosa, porque todos tenemos derecho a la imagen y a la privacidad y a la intimidad. Y si de repente cualquiera de nosotros es afectado de esa manera, es medio como que estamos casi indefensos. Y la única herramienta es, digamos, plantear, digamos, si se trata, por ejemplo, de una ofensa solamente al honor o al decoro de las personas, en esos casos es una potestad exclusiva de la víctima o del papá de la víctima, sería de los padres de la víctima, si es menor, estamos hablando, ellos tienen la facultad, bueno, de plantear la querella criminal si se trata de un delito, digamos, de acción privada, como por ejemplo la ofensa, una injuria, o una, ¿me entiendes?, algo, una calumnia, atribuirle a alguien un delito, falsamente atribuirse a una persona eso y hacerlo públicamente, eso configura, obviamente, ahí se tendrá que responsabilizar quien difunde la, digamos, la calumnia o la injuria, y la vía, en ese caso, es una vía de, digamos, de querella criminal ante las cámaras del crimen. Esa es una vía. Bien, es claro. Ahora, si alguien es víctima de esto, la justicia comprueba, ¿este delito tiene pena el de hacer bullying? No, es que el hecho del bullying en sí mismo no es delito, el delito sería las amenazas, sería la ofensa al honor, a la honestidad de las personas, los delitos que están titulando, o sea, son eso, ¿no?, el bullying en sí no está como una figura independiente en el Código Penal. Ha sido claro. Doctor Trigos, le agradecemos su amabilidad, el contacto y obviamente la información, ¿eh? No, no, mire, es que lo que pasa es que se utilizan las redes sociales, a veces son muchísimo más graves, esa ofensa que se vierte ahí de hechos que pueden ser falsos, o pueden ser verdaderos, pero que las personas quieren mantener en la estricta reserva por el pudor o por lo que sea, y a veces el agresor utiliza esa vía, lo hace, digamos, ex profeso, con el ánimo, ¿cierto?, de herir y ofender o discriminar. Ese es el verdadero fin que se busca. En este caso, lo ocurrido, obviamente, a esta hora de la mañana, en la mañana bien tempranito, había una reunión dentro de la institución donde ocurrieron estos hechos que se viralizaron el fin de semana largo en la ciudad de Marcos Juárez. Por lo pronto, con las imágenes y con el hecho público, el club donde el joven, bueno, se desempeñaba como monitor de categorías infantiles del básquet, ha sido desafectado. Por el momento, ahora habrá que ver qué resuelve la institución y si los padres de la víctima, en este caso, deciden o no llevar este caso a la justicia. Claro, claro, el tema está de que, como usted me, la pregunta original era, ¿cómo actúa la justicia? Y yo le dije, bueno, si hay acción, depende de cuál sería el delito que se le atribuya o la contravención. Si hay una contravención, intervienen, como le dije recién, los jueces de paz. En el interior, digamos, en las localidades donde no haya ayudante fiscal, interviene el juez de control únicamente en la revisión de las resoluciones que se toman en las contravenciones vinculadas al bullying. Ahora, en los delitos vinculados por el bullying, intervienen, depende del delito. Si es un delito que tiene una pena superior a los dos años, interviene el juez penal juvenil en tanto y en cuanto sea menor el agresor. Y si no tuviese, y si fuese, por ejemplo, mayor, obviamente interviene, en el caso del autor, me refiero al agresor, si fuera mayor de edad, interviene la fiscalía de instrucción. Y el juez únicamente para resolver las cuestiones que, todas las incidencias vinculadas a la investigación penal. Es más que claro. Doctor Trigo, le agradecemos el contacto, su amabilidad y obviamente cada una de las veces que lo convocamos para que evacuemos algún tipo de duda. Gracias. No, y le repito, finalmente, en el bullying, o sea, como figura independiente, no está establecido en el Código Penal como una figura independiente autónoma, sino que siempre está ligado a los delitos, pero como en este caso, lo frecuente es qué pasa en las escuelas. Y ahí le dije, bueno, hay un régimen disciplinario que hay que hacerlo cumplir. Si no se cumplen, bueno, no queda otra que la vía judicial. Pero en principio todo eso debe ser resuelto por los adultos, tratar de corregirlo con las medidas disciplinarias que correspondan, que estén a su alcance.